José Miguel Azuaga En medio de una selva sobre de la serranía Una mujer sonriente tan solo me acompañaba Y yo sinceramente cantaba con armonía Pa' que a mis compañeras la tristeza no llegara Y ya me demostraba el amor que a mí me tenía Con el mismo cariño diariamente me trataba Y ya me demostraba el amor que a mí me tenía Con el mismo cariño diariamente me trataba En medio de esa selva solitaria A veces trataba de acobardarme En medio de esa selva solitaria A veces trataba de acobardarme Y mi compañera me consolaba Con la caricia de un cariño grande Con el orgullo que me demostraba Con el sincero amor de acompañarme Y ya poquito a poco pasan mis necesidades Tengo mis tres hijitos que serán mis compañeros A esos tres muchachitos les he puesto un cariño grande Y mi compañera que los adora con esmero Y mis necesidades van pasando Yo no es que sea millonario ni rico Y mis necesidades van pasando Yo no es que sea millonario ni rico Será que ya los tiempos van cambiando Hoy puedo complacer a mis amigos En mi casa ya me ven parrandeando Haciendo lo que antes no había podido Y mi compañera está disfrutando Olvidando lo que antes había sufrido ¡A ver, chiqués! ¡Oye, Toni! ¡A ver, chiqués! ¡A ver, chiqués! Con tormento y trabajo estoy haciendo una finquita Con la mujer sincera que siempre me acompañaba Y me estoy amañando y también tengo una mulita Para pasear de tarde los campos de la nevada Y me estoy amañando y también tengo una mulita Para pasear de tarde los campos de la nevada Y siempre tengo que salir a pasear Para yo visitar mis amistades Y siempre tengo que salir a pasear Para yo visitar mis amistades Y a mi casa tendré que regresar Porque un descanso allí yo quiero darme Y a mi amada sonriente ha de encontrar Porque si tengo una mujer amable Es sencilla y amorosa De un querer tan profundo La quiero con ansias locas Como a nadie en el mundo Son sus ojos dos estrellas Su sonrisa un encanto No puedo vivir sin ella Por Dios que no me aguanto Mujercita consentida Mujercita consentida Diosa de mis alegrías Tú eres la filosofía Que traduce mi vida Tú eres la filosofía Que traduce mi vida Y así es Chávez La que yo más quiero Así es Chávez La que más adoro Así es Chávez Por el mundo entero Así es Chávez Y el mundo es mío todo Y así es José Antonio López Con la niña Rosmira En Barranquilla ¡Allá, hombre! En los días de mis cantares Verso de mi poesía Un cariño, dos amantes Hoy la morena mía Júbilo de lo dichoso Cerque mí, Dios bendice Semblar tarpa de lo hermoso Aliento de lo triste Destino de mi destino Es tu vida pa' la mía Destino de mi destino Es tu vida pa' la mía Y así era que la quería Soy feliz Qué bonito Y así era que la quería Soy feliz Qué bonito 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 Hernando de Vega García En Barranquilla Ay, no pensé Volví a enamorarme Muchos menes en el Magdalena No pensé Nunca enamorarme Muchos menes en el Magdalena Pero la culpa fue de Jaime Me presentó una linda planteña Y me miró Con sus ojos lindos Me embrujó Una vez en el acto Me miró Con sus ojos lindos Me embrujó Una vez en el acto Y jupaje Y esto va Para el cacique de la feinta En Santa Marta ¡Fanjo García! ¡Cayón! Me dominan sus ojos gachos Muy alegre y bien fugitivo Me dominan sus ojos gachos Muy alegre y bien fugitivo Morenita detallejante Tiene un cuerpecito divino Y dije yo Hasta aquí llegué Lo que buscaba Ya lo encontré Dije yo Hasta aquí llegué Lo que buscaba Ya lo encontré Rosmery Ahumada En fundación Ricardo Torre Vamos para Aguas Blanca Tierra querida No se vayan a preocupar Si yo muero del corazón Ay no se vayan a preocupar Si yo muero del corazón Que fue que conseguí un amor Que su pasión no puedo aguantar No es posible que un vallenato Lo dejen padecer el plato No señor Que se muera Juancho Si es que no Que se muera Juancho Eso si no Que se muera Juancho Si es que no Que se muera Juancho Juancho Páez Ángel Peñalosa Espérame Madre idea ¡Mano mío! Carlos y Adolfo Jiménez ¡Mano mío! Me estoy acabando, pedazo de mi vida Estoy padeciendo, pedazo de mi alma Yo no tengo calma, solo tengo una herida Y no veo remedio que pueda curarla Tampoco veo la mujer condolida Se apiade de un corazón que aclama Tampoco veo la mujer condolida Se apiade de un corazón que aclama Ledis Gutiérrez en Ponerera Ledis Mercado como mío Yo no encuentro qué hacer con mi amor Hago sufrir y estoy desesperado No encuentro solución Solo le pido a Dios que se apiade de mí Y a este cuerpo humano que tenga compasión Para calmar esta desesperación Y es la que me está matando a mí Para calmar esta desesperación Y es la que me está matando a mí Alcides Contapo El rejo de las cachacas Vale, copiarias Si voy por mi camino He sufriendo una pena Lleno de tristeza Y de miles tormentos Buscando un cariño Que comprenda mi alma buena Que tenga noblezas Y buenos sentimientos Y hay veces más bien quisiera estar muerto Ay, para no sufrir esta condena Y hay veces más bien quisiera estar muerto Ay, para no sufrir esta condena Y hay veces más bien quisiera estar muerto Y hay veces más bien quisiera estar muerto Y José Bornacelli, hombre libre Durante la noche iluminan las estrellas Durante el día ilumina el sol Este paseo se lo hice a Mireia Yo se lo hice para que ponga atención Me han dicho que es de piñuelas De esa bella población Me han dicho que es de piñuelas De esa bella población Y en paraíso, Eulogio García Salla Maestre, Madre del Alma Tiene una sonrisa y una mirada elegante Todo el que la miren a ella se queda encantado Ella es bonita y yo la aprecio bastante Porque de Mireia yo me siento apasionado Ya, ya, ya estaré constante Y muy cerca de su lado Ya, ya, ya estaré constante Y muy cerca de su lado Ay, yo esta noche casi no he dormido Por esta pendiente debe estar tu boca Esa morena si le tengo cariño Yo le he destinado para que sea mi esposa Por eso nunca lo olvido A esa carita de diosa Por eso nunca lo olvido Por eso nunca lo olvido A esa carita de diosa Rita Santillo Amor mío E Israel Peñalosa Hijos del alma Y la que se llama Frigillo Castro Vamos a parrandear Mi pecho tiene un dolor Que a veces yo lloro solo Mi pecho tiene un dolor Que a veces yo lloro solo También llora mi acordeón Ay, la muerte de Juancho Polo También llora mi acordeón Ay, la muerte de Juancho Polo Juancho, te recuerdo mucho Por tu linda melodía Juancho, te recuerdo mucho Por tu linda melodía Ahora sí quedó de luto El pueblo y flores de María Ahora sí quedó de luto El pueblo y flores de María Poblar redondo Aleluya Te recuerdo a mi papá Porque te apreciaba tanto Te recuerdo a mi papá Porque te apreciaba tanto Y es el que puede reemplazar Ay, la nota del pobre Juancho Y es el que puede reemplazar Ay, la nota del pobre Juancho Juancho, te recuerdo yo Por tenía una nota buena Cuando yo te recuerdo yo Por tenía una nota buena Pero ya Dios nos quitó Un respeto de Matalena Pero ya Dios nos quitó Un respeto de Matalena Juan Jópez y Cayito Álvarez En Ciénaga Recibí noticias negras que te llevan Tu gran despedida deja mucho sentimiento Recibí noticias negras que te llevan Tu gran despedida deja mucho sentimiento Ya se llevan a la señorita Leda Tanta falta que nos hace en este pueblo Ya se llevan a la señorita Leda Tanta falta que nos hace en este pueblo 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 Tanta falta falta que nos hace en este pueblo Te llare la culpa mi lira Me inspiro y pinte tu belleza Y yo mejor me quito la vida Para no vivir con tristeza Yo mejor me quito la vida Para no vivir con tristeza Bien, Eddy Sacaré un paseo como nunca para alivio de mis pesares Sacaré un paseo como nunca para alivio de mis pesares Ay, ¿para qué decir que me gusta? Cuando si ella misma lo sabe ¿Para qué decir que me gusta? Si que hasta ella misma lo sabe ¿Para qué decir que me gusta? Si que hasta ella misma lo sabe ¿Para qué decir que me gusta? Si que hasta ella misma lo sabe Ana María del alma, Ana María del alma Al pronunciar tu nombre me alivio No sé qué vas a hacer tú conmigo al ver mi situación complicada Yo sé que tú naciste para mí, que para mí te viene guardando No en cada minuto que va pasando, son lo mismo en que me acuerdo de ti Este silencio que vivimos, lo tenemos que esclarecer De este silencio que vivimos, lo tenemos que esclarecer Sufre si sufro yo también, por no decir lo que sentimos Sufre si sufro yo también, por no decir lo que sentimos ¡Vamos! 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 Ya ha bastado el silencio Ya ha bastado el silencio A su silencio pongo renuncia Porque tus mismos ojos te denuncian Me dicen que me quieres hace tiempo Lo que pasa es que la mujer que quiere Toma que se la pase en suspirar Y cuando ves tu amante en delirar Porque manifestarse ya no puede Claro puede, pero no debe Porque eso así le queda mal Claro puede, pero no debe Porque eso así le queda mal Ella nomás queda señales A ver si el hombre las comprende Ella nomás queda señales A ver si el hombre las comprende Ella nomás queda señales ¡Sabroso! ¡Sabroso! Eduardo Majur Mosquera Los campesinos lo recordamos Campesinos siempre viven el peligro Y todas las desventajas las tiene un agricultor Porque trabaja y nada tiene valor Y es que tampoco le pagan lo que vale su cultivo Y en esa forma siempre muere envejecido Si no consigue derramando su sudor Lo reniegan porque son un campesino Y yo vivo orgullecido por lo que me mando Dios Y en la montaña también vivo divertido Cuando siento los silbidos y el canto del guacabó Y en un ranchito muy lejano vivo yo Con mi mujer acompañado de mis hijos Y en un ranchito muy lejano vivo yo Con mi mujer acompañado de mis hijos Eduardo Villalbas Medellín Compadre, corren al baile Santa Marta La montaña se encuentra en la cacería De la pava y el venado Y también de la coquera Si se encuentra unas peligrosas culebras Y el tigre con la pantera Cuando hacen la travesía Y muy sabroso se vive en la serranía Cuando uno tiene la comida y su morena Y muy sabroso se vive en la serranía Cuando uno tiene la comida y su morena Una mañana que me levanté temprano Cogí la lima en la mano y me puse a filar el hacha Al pensamiento se me vino una muchacha Que ya me pidió una casa cuando estuve enamorado Y perdí todo por ser campesino bravo Y a la montaña no me camino la ingrata Y perdí todo por ser campesino bravo Y a la montaña no me camino la ingrata Padre Leónson Peñalosa Tuvo miedo al Montes Máximo Jiménez Esto es para ti mi hermano ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.